El Bar Mariel y el Hospital de Vicente López están íntimamente unidos por la historia de este distrito. Desde los comienzos de la década del 60 se empezaron a tejer lazos de amistad y solidaridad entre los médicos y profesionales del gran Hospital Husay, familiares y amigos de pacientes, vecinos, y Miguel con su gente, que día a día los recibe en esas mesas que nunca preguntan del ya reconocido Bar Mariel. Estamos desde el año 1965 y era un copetín al paso primero, chiquitito. Después se fue agrandando para el costadito, después agrandando para atrás. Se fue iniciando y se hizo con un tipo de restaurant que hacíamos comida al mediodía y a la noche. Después la parte de cafetería y todo lo demás. ¿Esto comenzó entonces como una actividad tuya directamente? ¿Vos empezaste a qué edad con esto? A los 22 años con mi cuñado, mi hermana y mi mamá. O sea, ellos empezaron con esto y yo los estaba ayudando. Después me fui agregando, me fui agregando, me fui agregando, de a poco me fui insertando en el negocio. Nací en Caseros 1731, que es a la vuelta del negocio y nunca más fui de Vicente López hasta que me mudé a Torcuato, pero tengo la dirección de Vicente López porque quiero morir en Vicente López. Me imagino que este lugar, naciste de aquí a la vuelta, el hospital enfrente, para vos es todo, ¿no? Sí, exactamente. Estaba la guardia acá que venían a comer. Todas las guardias de todos los días cuando de noche se podía estar ahí afuera sentado, sin problemas. Hoy no creo que lo podemos hacer porque cerramos a las 3 de la tarde. Y aunque la nostalgia deja su huella cuando Miguel cuenta sobre las divertidas décadas de los 70 y 80, en noches que transcurrían al ritmo de guitarreadas y anécdotas, entre destacados profesionales de la medicina y vecinos, y otras veces, cuando aparecían conocidos personajes del espectáculo y no deja de reconocer el impulso anímico de los amigos, cuando estuvo a punto de bajar las persianas y cerrar el tradicional bar Mariel. Vino Darín un día que grabó acá, después grabó una película en el fondo Rodolfo Eban, que no sé, era una serie que grabó él. ¿Se grabó acá? Sí, eso lo grabó acá, no me acuerdo ni el nombre de la serie, pero hace muchos años también de esto. Y bueno, pasó Sofovich, qué sé yo, Marta González, Alfonsín, que estuvo tomando una cerveza conmigo en el mostrador. Miguel, contame también, a lo largo de tantos años, desde el 65, has pasado por todos los tiempos de nuestro querido país, con todas sus cosas buenas y malas, has pasado todas las crisis también, ¿no? Sí, la crisis, la primera fue la del 99 con mi hermana, porque mi cuñado había fallecido en el 97, y en el 99 estábamos mal que íbamos a cerrar, le dije, hay que defender el negocio. ¿Se diste a punto de cerrarlo? Sí, sea como sea. Gracias. Después pasamos la del 2001, que no fue como la del 99, porque ya estamos afianzados, ya está la crisis ahora, que más o menos la pasamos, estamos pasando porque no pago alquiler, si pagarían, si está bravo. Creo que la vamos a pasar, como argentino, la quiero pasar, porque no me quiero morir sin antes ver la Argentina como de pie. Y no venir un día en la semana es como si me encontrara perdido, es parte de mi vida, lo llevo en el corazón. Ese cuadro que está allá de los hermanos, yo lo tenía tirado en un costado. Digo, ¿qué hacemos con este cuadro? Y mi hijo dice, el único que puede tener el cuadro ese es Miguel, es de los hermanos. Yo te voy a contar una historia que es muy chica. Hay una chica que estaba estudiando para hacer, le faltaba una materia para recibirse de directora de cine. Vino la chica, me dijo, no, ese es el bar que yo tengo que filmar, la película, la materia. Bueno, vino, cerraron todo ahí con todo de negro. Te digo más, hubo vecinos que pasaron, che, ¿qué pasó? ¿Murió Miguel? No, por Dios. No, no, porque está, bueno, ¿querés que te diga? Se hizo toda la historia, me parece, de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Bueno, ¿querés que te diga? La chica ganó. Dio la materia. Dio la materia. Así que, viste, mirá lo que significa este bar. Si uno no pasa para el lugar habitué, no tengo ninguna duda de Miguel, que el granito de arena, si yo puedo venir a pedirlo, no tengo ninguna duda de Miguel. Por algo, tiene sus años, tiene su trabajo y se merece muchísimo más, muchísimo más y que Dios lo bendiga. Hace 26 años que estoy ya trabajando con él y bueno, ayornándome a los tiempos y acompañándolo, bueno, escuchando las historias que él cuenta desde que se inició el negocio y bueno, las seguiré yo contándolas a los que sigan viniendo. El sueño es tuyo, seguir con esto, mantenerlo, sabemos que son tiempos difíciles, pero la idea es que Mariel siga adelante. Sí, por supuesto, no se va a cerrar, es más, uno de mis hijos quiere ser pastelero, tiene 10 años ahora, quiere ser pastelero y quiere hacer tortas acá en el bar del abuelo. Así que... Hay Mariel para rato. Sí, 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 seguirán ellos el camino que inició mi papá con la familia. Y ahí sigue en pie, sorteando todas las crisis habidas y por haber para que siempre haya alguien que se siente a saborear un buen café y a probar las ya famosísimas milanesas con papas fritas del histórico Bar Mariel de Vicente López. Bar Mariel Bar Mariel Bar Mariel Bar Mariel